Bring me my soul, la sí, sí, la solfa de mi hernido ¿Puedes irás? ¿Vas a cantarle a Verónica? ¿A Verónica? No ¡Fernanda! ¡Soy yo, joven! ¿Te acuerdas de mí? ¡Soy el que te quería pasar el jabón por la espalda! ¡Monga! Tu fan enamorado está gritando afuera Yo no escucho nada Fernandita, el muchacho ese parece borracho No, no, no sé de qué estás hablando ¡Fernandita! Ese muchacho horroroso está tocando serenata otra vez Si yo no le hago caso Ustedes tampoco deberían hacerlo Ustedes solo lo que siento Y ahora me arrepiento Lo haber dicho, te quiero ¡Fernanda! Decirlo a grito entero Y el corazón Se me destroza de nada Yo lo arraso De que te va la niña amada ¡Fernanda! Lástima Que no te quedaras Para decirte Cuánto te amaba Y el corazón Se me destroza de nada Por la razón Eso, dale De que te va la niña amada Así que re que che che Lástima Que no te quedaras ¡Fernanda! Tordito Para decirte Que eres tú Ahora sí Todo está en su sitio, joven Gracias, Peter ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Tú me dejas, me abandonas! ¡Yo que iba a confesarlo! ¡Iba a hacerte sincero! ¡Y ya no puedo hacerlo! Pasa, Peter ¡Tú, Fernanda! Solo quería desearle buenas noches ¿Tú crees que son buenas noches? ¿Quiere que me encargue del bullicioso? No Déjalo Eso sería Hacerlo sentir importante Por supuesto Quería decirle que el resto de la familia Ya se encuentra en sus habitaciones Se me destroza de nada Así que Si usted decide ir por unos minutos a la terraza ¡Fernanda! Lástima Buenas noches Hasta mañana Decirte Cuánto te amaba Y el corazón Se me destroza de nada Tú me dejas, me abandonas Vamos a la casa No, suéltame, Fernanda ¿Te acuerdas de mí? Soy la que te conquistó con sus cantos y con sus bailecitos Los besitos van a llamar a Serenago Llama a Serenago No me importa Nadie va a interrumpir mi iconografía Si no, escúchame Si no entras a la casa voy a usar eso Úsalo en total Ni lo voy a sentir ¡Fernanda! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡Fernanda! ¡No me importan los castigos! ¡No me importa tu amor! ¡Te amo, Fernanda! ¿Qué está pasando aquí? ¡Joel está borracho! ¿Joel está borracho? Cuidado Esa abuelita no me vendría mal Porque es mi viejita ¡Mi mami! ¡Esto fue por mi curva! ¡Fernanda! Mi abuelito Se quedó Nadie lo va a mover en esa clínica Pepe, ayúdame a meterlo a la casa Sí, joel, vamos a la casa ya ¡No, estoy de malo! ¡Ya, olvídate! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Juan! 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 Ay, esto es una epidemia. Ya, vamos a la casa, vamos, vamos. Y el corazón. Ya, ya, ya. Ya me destrozó la cadena. Ven, vamos. Te da razón. Niña para. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargas de serlo mil pedazos. Fernanda. Fernanda, yo sé que estás ahí y que me estás escuchando. Solo te voy a pedir una cosa, hija. No le des alas a Joel, por favor. Él ahora tiene que hacer una vida con la madre de su hijo. Es lo mejor para todos. ¡Y el corazón! ¡Volvídate, volvídate de esa chiquita! ¡Volvídate! ¡Volvídate, vay! ¡Volvídate! Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Volví! Ni a tus espaldas Mi corazón Es una llave